Mi vocación es agricultor, ¿no? Y yo tengo habilidades productivas de porticultura. Ya salen los cerditos, de ahí uno los engorda y ya los saca para el consumo. Pero pues hay la oportunidad de trabajar pues también para ayudar a mi hija que está estudiando, para solventar los gastos de la casa, entonces trabajo acá también. Gracias a la Cámara de Comercio, a Prisa Emprender y Crecer, a Medisur que nos ha dado un apoyo con la porticultura, la asociación y ahí vamos para adelante. Trabajar de la mano y apoyarnos del uno al otro para así apoyarnos y tener ayuda de ellos y hacer las cosas de la mejor manera.